Un acto simbólico, la verdad es que sorprendió que lo diga, alguien que ha sido titular de uno de los poderes del Estado. Hablamos del Poder Judicial y no tuvo ningún problema en decirlo. Antes de escuchar a Duberlín Rodríguez, quiero mostrarte el auditorio al que le hablaban estos abogados, intelectuales. Mira eso, un grupo de, te decía, entre universitarios, identificamos por allí algunos rostros de la llamada prensa alternativa. También algunas personas militantes de algunos organismos y algunas delegaciones que llegaban desde las regiones. Ese fue más o menos el auditorio que tuvieron. Es importante, dale un ratito, Duberlín Rodríguez, justo vamos a escuchar su audio, tuvo que renunciar a la presidencia del Poder Judicial. Luego que se desató toda una crisis a partir de la difusión de unos audios que revelaron presuntos autos irregulares. Sí, tal cual. Salió por la puerta trasera del Poder Judicial Duberlín Rodríguez en medio de ese escándalo. Es un hecho objetivo, es un hecho objetivo, concreto. Ahora, Duberlín Rodríguez también se está intentando posicionar como una de las personas que lleva la bandera de un cambio de constitución. Quizá esta es su declaración más potente en torno a ello. Y vamos a escuchar cuando el expresidente del Poder Judicial llama a quemar la carta magna. Escuchen. Y por eso es que se tiene, por ejemplo, que hacer cosas simbólicas. ¿Se acuerdan que cuando se programaba la marcha de los cuatro suyos allá del año 2000, para que se vaya a la dictadura de Fujimori, una cosa simbólica que decimos que era, yo sé, lavar la bandera. Pues ahora, además de lavar la bandera, ¿qué podemos hacer? Hay que quemar la constitución del 93. Hay que quemar la constitución del 93. Considerando esa expresión, a mí siempre me parece violenta. Hay que quemar. Se han quemado instituciones públicas. Se ha quemado vivo a un policía. Un miembro de la Policía Nacional de Perú se le ha quemado vivo. Y siguen hablando de quemar cosas. Ni simbólicamente se quema nada. Porque cuando una autoridad, cuando alguien que fue autoridad, cuando que tiene poder de convocatoria, da esos mensajes tan violentos y tan agresivos, solo incita a la violencia. Porque no lo hacen ellos. Mandan a otro a que se encargue, a que asuma esa responsabilidad. Y me parece un mensaje violento e innecesario. Mira, y es esa la tendencia, la lamentable tendencia actual del discurso político. Un discurso que tiende a ser extremista. Y en este caso, el expresidente del Poder Judicial, ex juez supremo Duberlí Rodríguez, nos está mostrando un perfil más bien radical. Un perfil más bien, quizá no tan alineado al centro izquierda como en algún momento pudo estar. Abogado Aníbal Torres también. Abogado de Aníbal Torres habló de cómo accedió a defender a Aníbal Torres. Dijo que lo hizo por agradecimiento. Considera a Duberlí Rodríguez, Aníbal Torres, su maestro. Pero te decía, se sintió, digamos, ese ribete radical en todo el discurso que pronunciaron ayer. Estas figuras que, reitero, dieron soporte intelectual al gobierno de Pedro Castillo. Estuvieron hombro a hombro con el expresidente ahora investigado por conspiración y rebelión. Y si quieres, ese delito o esa investigación iniciándose todavía. Pero con fuerte sospecha de que dejó pasar o fue partícipe de actos de corrupción Pedro Castillo. De eso no dicen nada, ¿no? Claro. Sobre los actos de corrupción del Gabinete en la Sombra, de los empresarios, de las licitaciones, de los colaboradores eficaces, de los secretarios del despacho, de los ministros. De eso nunca hablan. Sí, si alguien esperaba una culpa, una autocrítica, no existió eso. Por lo menos a las personas que fueron parte del gobierno de Pedro Castillo, como Aníbal Torres y el señor Héctor Béjar. Duberlí Rodríguez también dijo otras cosas. Las rondas campesinas son los actores más importantes en este nuevo movimiento social, dijo. Claro, realmente habría que ver la situación real de las rondas campesinas. La situación real que incluso viven sus miembros. Que, por otro lado, más bien parecen tener muchos reclamos antes de, digamos, estar las rondas gozando de una excelente salud. Yo mismo lo pude confirmar en alguna visita a Cajamarca, donde la presencia de las rondas se daba, se entendía en la sociedad, más para resolver algunos problemas, sobre todo. Es fácil utilizarlos en el discurso, ¿no? Porque además, recordemos que ninguno de los líderes de izquierda que hoy defienden a Pedro Castillo fue parte de ninguna movilización. Es más, aquellos que quisieron sumarse en algún momento a una movilización fueron espectorados. No son reconocidos, no son gente que es aclamada por la gente, que se siente representada por ellos. No son realmente, son líderes para la tribuna, pero no realmente representan a nadie. Y mira, mira a dónde fue también Duberlí Rodríguez, que admitió que el nuevo movimiento que intentan representar, esto parece ser un proyecto político en ciernes, en nacimiento. Dijo, este nuevo movimiento tiene brazos, piernas, pero no tenemos una cabeza que sepa dirigir. Lo dice Duberlí Rodríguez y esto puede condenarnos a una derrota. Admite también Duberlí Rodríguez que el cansancio juega un rol en las protestas. Y después remata llamando a quemar la constitución como un acto simbólico, lo plantea él. Pero claro, los términos te muestran un discurso quizá inclinado más hacia lo radical que hacia otro tipo de izquierda, quizá más hacia el centro izquierda. Venden mucho y se reciben muy bien los discursos extremos, Lorena, hoy por hoy en todo el mundo. Extremos de izquierda y de derecha, de arriba, de abajo. Eso no es porque sean de izquierda, está bien o mal y al revés. No, en realidad toda invocación a la violencia me parece absolutamente innecesaria. Más aún en un contexto donde hemos tenido media decena de peruanos fallecidos, media centena de peruanos fallecidos, policías y civiles heridos. Se están dando reparaciones a las víctimas, sigue la convulsión social, uno todavía se encuentra bloqueado. Hay tanta gente que ha perdido su trabajo, que no sabe qué cosa va a hacer, cómo va a comprar los útiles para que sus hijos vayan al colegio este año. Y en medio de esa convulsión seguimos en un argumento que finalmente la gente le puede parecer interesante o no discutir, pero que no va a resolver su día a día, que es el cambio de la Constitución. Sí, todos estaban de acuerdo en este foro con eso. Toma la palabra Héctor Béjar, sociólogo, catedrático, que fue canciller por breve término en el gobierno de Pedro Castillo. Y llama...